Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 24 de agosto recordamos a San Bartolomé, apóstol y mártir El pescador Natanael estaba sentado a la sombra de una higuera, junto al mar de Galilea Y arreglaba las redes, quería pasar la noche pescando pues tenía tres días después Uno de sus mejores amigos se iba a cazar en Cana No podían faltar los pescados, regados con un buen vino hecho en casa Era una colaboración más, pues el amigo era pobre Aunque era pobre había convidado a medio mundo a su fiesta Levantando los ojos, vio allá lejos a su amigo Felipe Que venía a su encuentro a toda carrera Y gritaba con las manos enconchadas Natanael, Natanael Encontramos a aquel que fue anunciado por Moisés y los profetas Natanael sacudió los hombros con incredulidad y preguntó ¿A quién encontraron? Al Mesías ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret Hijo de José el Carpintero Natanael miró bien a Felipe y volvió a sentarse Soltó una sonora carcajada ¿Y de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? Se rió hasta llorar No entendía cómo el Mesías, el tan anunciado salvador de Israel Pudieran nacer en un lugar de poca importancia Pero el compañero miraba fijamente a Natanael Que subrayó sus palabras Con este dicho popular Cuando Dios quiere castigar a alguno Le da esposa de Nazaret Ven conmigo charlatán Y fue y encontró al Mesías Y se convirtió en su ardoroso apóstol Tan ardoroso y apasionado Que más tarde murió desollado Vivo por amor El trapo El trapo El trapo Gracias.